¿Qué tal amigos televidentes? Empezamos Agenda Universitaria con la mejor información. En el despacho principal de la UCSG se aprobó la resolución del proyecto doctoral de comunicación y periodismo. Adelante con el reportaje. Luego de la firma de convenio se aprobó la resolución del proyecto doctoral de comunicación y periodismo. El primer programa que se realiza en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Quien se encargará de hacer las propuestas académicas. Mismas que serán revisadas, valoradas y aprobadas. Realmente para el Consejo de Educación Superior es un orgullo y realmente una gran felicitación para la universidad por esta oferta académica que se está ampliando a nivel del Ecuador y para que nuestros ciudadanos realmente puedan hacer sus programas doctorales en nuestro país. Para el Consejo de Educación Superior es importante que nuestro establecimiento haga propuestas de calidad en programas doctorales para que la ciudadanía se interese y pueda aplicar en estos proyectos. De esta forma la experiencia sobrepasará los límites de conocimientos profesionales. Informo para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, la UCSG y la Fundación Santiago de Guayaquil empezaron el tercer congreso de adultos o mayores en beneficio de una vida saludable y plena. La UCSG y la Fundación Santiago de Guayaquil empezaron el tercer congreso de adultos o mayores en beneficio de que sigan manteniendo una vida saludable y plena. Para dicho programa se unieron junto a la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Cuenca. A veces suele pasar que el adulto mayor ya es considerado una persona poco servible para la sociedad. Nosotros consideramos que en el debate, en la discusión, en la reflexión que estamos haciendo, realmente potencializar esa riqueza, ese conocimiento de nuestros adultos mayores. Y por supuesto discutir cuáles son los nuevos problemas que tiene el adulto mayor en el contexto nacional e internacional. El adulto mayor ha sido siempre prioridad para colaborar y demostrar la importancia en nuestro entorno, el cual pudimos apreciar la motivación por parte del personal que asistió en el anterior congreso. Pues estamos muy gustosos de compartir con la Universidad Santiago de Guayaquil para llevar adelante este tercer congreso, en el cual vamos a participar activamente y vamos a proponer nuevas alternativas para mejorar este enfoque de calidad de vida. Esta vez no será la excepción y tendrá una mejor acogida para que puedan seguir aprendiendo de nuevas enseñanzas y se sientan capaces de desarrollar sus capacidades diarias. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Además, se realizó la entrega simbólica de la resolución de aprobación del programa de doctorado en Derecho. Veamos. Se aprobó el proyecto académico de cuarto nivel. Para esto, se realizó la entrega simbólica de la resolución de aprobación del programa de doctorado en Derecho por parte del Consejo de Educación Superior, aprobado por el Pleno del CES. Se ha hecho una entrega simbólica sobre la resolución de aprobación de su programa doctoral, que sin embargo, ya por parte de la Presidencia del Consejo de Educación Superior, hará también la entrega legal sobre esta resolución. Es un logro más de nuestra academia contar con estos programas, el cual cada vez se irá direccionando a las demás facultades. Ahora cuenta con la de Derecho y Periodismo, para que nuestros docentes, graduados y personal sigan en constante preparación. Es un hito muy importante para la Universidad Católica, para su facultad de Derecho. Es producto de un trabajo que viene forjando la facultad desde hace muchos años, en lo que es estudios de posgrado, especialmente estudios de maestría, que mira una nueva etapa con la presentación del primer doctorado en Derecho para el Foro de Guayaquil, para los académicos de Guayaquil, para los investigadores de la ciudad. Ya vigente en nuestro programa doctoral, seguiremos siendo pioneros en formar a los mejores profesionales. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Ya volvemos con más información, quédese con nosotros por medio de la señal de la UCSG Televisión. Gracias por ver el video. Volvemos con más de Agenda Universitaria. En el Oro Verde se disfrutó de una noche de gala para conmemorar un año más del Club Rotario de Guayaquil. El rector de nuestra institución, Dr. Walter Mera, recibió una condecoración por sus años de labor. En el Oro Verde se disfrutó de una noche de gala para conmemorar un año más del Club Rotario de Guayaquil. Y a la vez, condecorar autoridades de diferentes universidades de Guayaquil. Y han trabajado por largos años y han aportado en las distintas ramas del saber, para servir como profesionales responsables a la sociedad. Es decir, servir a la comunidad, dar de sí antes de pensar en sí, que es nuestro lema. Y nosotros tenemos proyectos que tenemos que cumplir cada año y según esos proyectos nos evalúan. Nos evalúa el distrito y nos evalúa Rotary International. Dependiendo de la cantidad de proyectos que tenemos, también recibimos un premio. Se recibe una condecoración. En este caso, yo soy la presidenta este año y soy la responsable de que se cumplan los proyectos y soy responsable de que ganemos esos premios. Dicha organización ha laborado desde marzo de 1984, con proyectos, ayuda social, con otros líderes también para intercambiar ideas, solucionar problemas y tomar acciones, con el propósito de traer a la comunidad y al mundo un cambio duradero. Y nuestra Academia UCSG ha sido una ayuda que ha logrado contribuir constantemente y lograr metas en este club. Agradezco mucho a la presidenta que se dignó entregar esta presencia a la Universidad Católica por la contribución que hacemos como universidad a eventos que desarrolla el Club Rotario en beneficio de la comunidad. Cada vez son más profesionales de distintas áreas, unidos a una nueva visión del Club Rotario de Guayaquil, para mantenerse al margen de seguir contribuyendo al Ecuador. Por este motivo, cada festejo, el personal lo hace con felicidad y con una grata satisfacción al ver cómo esta organización sigue liderando grandes transformaciones. Así que estamos muy emocionados, muy agradecidos. La admiración y el respeto es mutuo. Los Rotarios son conocidos por su trabajo en educación, en diferentes áreas. Así que yo estoy feliz y honrada por estar aquí. Y así se refleja el trabajo constante para un mejor porvenir a nuestras futuras generaciones. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. También se recibió la grata visita de la prefecta electa del Guayas en las instalaciones del edificio de posgrado de nuestra institución. Veamos. Se recibió la grata visita de la prefecta electa del Guayas en las instalaciones del edificio de posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para definir futuras alianzas estratégicas con el propósito de beneficiar a nuestros estudiantes. y sean ellos quienes tengan más oportunidades para realizar prácticas pre-profesionales en todo su esplendor y así puedan desarrollar sus capacidades en las distintas áreas de aprendizaje gracias a la ayuda que se está queriendo generar con la prefectura. Por otro lado, hablaron sobre la inseguridad que está atravesando el Ecuador y también tocaron el tema del dragado del río Guayas que se encuentra en proceso. Veamos que dicen las condiciones climatológicas que se están reportando seguimos con calentamiento del agua de la temperatura del océano así que esto vamos a tener que determinar a través de los científicos si efectivamente tendremos un fenómeno del niño anticipado. Entre otros temas, se acompañó con un desayuno junto a las autoridades que conforma la UCSG de esta manera se seguirá innovando mejores ejes de desarrollos académicos e investigativos para la comunidad informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri En el rectorado de nuestra institución se recibió a la doctora Ángela Calderón, representante del CES con el fin que la UCSG obtenga otro doctorado en beneficio de nuestra comunidad. Nuevas etapas y oportunidades para la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para seguir trabajando en conjunto al Consejo de Educación Superior CES con sus propuestas académicas en doctorados que han sido aprobadas Hasta el momento ya son tres carreras que cuentan con su Ph.D. aquí en nuestro establecimiento, en las cuales podrán obtener el título más alto de cuarto nivel Yo voy aquí por sus nuevas ofertas académicas en doctorados, en administración, en el derecho y en comunicación tres programas doctorales que se han aprobado en el Consejo de Educación Superior y consideramos que esto va a ser muy importante para la ciudadanía ecuatoriana La academia se compromete a seguir trabajando con el propósito de generar más proyectos planteados y expandir más estas ofertas de doctorados Para las autoridades y toda nuestra comunidad es gratificante tener estos resultados en beneficio a sus estudiantes Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maroury Ya regresamos con más de Agenda Universitaria La Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil presentó su sala de Tiflo Tecnología en beneficio de nuestros estudiantes con discapacidad visual Adelante con el reportaje Empezó como una investigación científica en los periodos 2015 hasta el año 2019 para ser una de las universidades pioneras en tener un alto nivel de capacidad tecnológica para los estudiantes no evidentes y así a lo largo de su trabajo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se pudo presentar su sala de Tiflo Tecnología con las herramientas aptas para ser utilizadas y puedan rendir con sus trabajos académicos Llegamos a tal punto de que cambiamos algunos escenarios que se dan con los estudiantes con discapacidad visual en las asignaturas por ejemplo, la toma de exámenes usualmente ellos daban los exámenes en forma oral lo que quería decir que era una sustentación cada examen entonces con los programas, en este caso que fusionamos pudimos lograr de que los exámenes ya sean digitales o sea, el mismo examen que hacen los estudiantes en físico lo hacen los estudiantes con discapacidad visual en virtual entre las herramientas diseñadas para sus estudiantes está el Tiflo Teclado de creación propia además el Tiflo Cubículo que es un módulo adaptado y compatente en proceso que consiste en un entorno de trabajo constituido por la fusión de software y hardware han logrado resultados positivos gracias a su esfuerzo y ayuda de la Facultad de Diseño de Interiores de nuestra institución Por otra parte, presenciamos la visita del Consejero del Cases para socializar temas de interés para las carreras de enfermería, odontología y medicina Recibimos la visita del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Cases para socializar temas de interés en las carreras de enfermería, medicina y odontología que se han venido trabajando en conjunto a las autoridades de nuestra academia El Cases está muy preocupado directamente en territorio a las universidades entregarles la información más actualizada posible con respecto a sus procesos En este caso, el examen de habilitación profesional ha tenido una actualización que nos permite ahora sí armonizar con los contenidos que se están dando en las diferentes facultades de medicina, odontología y enfermería Estos nuevos contenidos tienen una estructura que se divide entre componentes, subcomponentes y temas de innovación que han sido entregados en este conversatorio al rector de la UCSG para que pueda ser utilizado como un instrumento que le permita tomar mejores decisiones en sus gestiones Informo para Agenda Universitaria Hillary Maruri Los postulantes del Preuniversitario de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la UCSG prepararon una feria de agroemprendimiento Veamos Con ganas de empezar sus estudios los postulantes del Preuniversitario de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la UCSG prepararon una feria de agroemprendimiento en donde demostraron sus habilidades para realizar componentes alimenticios y de las especies que se utilizan para ser embutidos Estos son sus primeros proyectos de los muchos que se vienen de aprendizajes académicos En este proyecto que también nos ha unido también como estudiantes todos en aprender más lo que es la medicina veterinaria y entonces, o sea, todo durante la carrera fue muy interesante y aprendimos de verdad demasiado En esta presentación de proyectos estuvieron presentes autoridades para observar dichos trabajos los cuales obtuvieron resultados positivos y alcanzaron las expectativas de sus docentes De la mano de sus profesores han conjuntado saberes y los han puesto en la práctica ellos los han receptado muy bien les ha llamado muchísimo la atención y sobre todo el hecho de que la posibilidad de mostrar esta breve exposición que la están haciendo entre las 10 y 12 del día de dar cuenta del grado de apropiamiento del contenido del conocimiento que los postulantes han tenido durante este espacio Así empezaron sus etapas de formación universitaria en nuestra prestigiosa academia que se destaca por formar a los mejores profesionales informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri Esto fue toda la información no se olviden de seguirnos por medio de las redes sociales como Agenda Universitaria para que se entere de todas las actividades que se realizan aquí en nuestra institución Soy Hillary Maruri y conmigo hasta una próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!